El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El Banco Central de la República Argentina eliminó en los últimos días la tasa mínima del 110% que regía para los plazos fijos en respuesta a lo que ellos consideran y en el gobierno también bajo ese diagnóstico que es una coyuntura económica más favorables. Ahora bien, cabe la pregunta, si bien los bancos van a pagar menos por el dinero inmovilizado por parte de los depositantes, ¿qué va a pasar con los créditos? La última referencia que tenemos fue lo que sucedió en Expo Agro. Ahí el Banco Nación Argentina emitió más de 5.000 solicitudes de productores y de contratistas interesados en comprar maquinaria agrícola. Bajo estas perspectivas colocó casi 900.000 millones de pesos y también lo hizo en moneda extranjera por un total de 450 millones de dólares, lo que según la entidad fue un récord para lo que es la exposición agropecuaria que se realiza en marzo en los últimos 6 años. Esta toma de créditos o estas solicitudes, porque ahora viene la evaluación justamente de la capacidad crediticia de los solicitantes, fueron tanto para maquinaria agrícola como para incorporar otro tipo de bienes de capital con tasas que oscilaron entre el 68 y el 80%. En dólares la tasa fue menor, indudablemente, entre un 1,5 y un 2% dependiendo del tamaño de la empresa agropecuaria. Luego de Expo Agro y conocida justamente la decisión del Banco Central de reducir el costo financiero para los plazos fijos, el Banco Nación dispuso bajar la tasa de interés que habían tomado los productores justamente en esta exposición en más de 20 puntos porcentuales. Es decir, aquellos productores que hicieron una solicitud para adquirir un crédito con una tasa al 68%, esa tasa final va a ser del 44% y para aquellos que lo hicieron en el 80% va a quedar en el 56%. El crédito para todo lo que es el mercado de la maquinaria agrícola, y esto lo saben los empresarios, los fabricantes y los concesionarios, es fundamental para que traccione justamente el mercado. Si bien este año se espera una mayor cosecha de granos, el financiamiento va a tener que ser clave y las señales que pueden emitir tanto los bancos públicos como los privados en cuanto al costo del dinero al cual el productor se va a financiar, va a ser clave para que el mercado de la maquinaria agrícola se dinamice. Gracias. 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 Gracias.